Muy buenas tardes, bienvenidos a Conectados con el Valle. La gobernadora Clara Luz Roldán González anunció que la bolsa de recursos para la convocatoria departamental de Simulo 2022 aumentará a mil millones de pesos que servirán para fortalecer y ampliar la oferta cultural en todo el departamento. Por otra parte, la ruta invencible llegó al municipio de Dagua con el mantenimiento periódico de la vía que conduce a los corregimientos de Borrero Ayerbe y el Quenemal. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció un incremento en la bolsa de recursos para la convocatoria departamental Estímulos a Proyectos Culturales y Artísticos del Valle del Cauca. Este año incrementamos a mil millones de pesos el programa de estímulos. Esperamos cada año poder incrementar y darles un reconocimiento a quienes se lo merecen. Con este incremento se apoyará a 100 iniciativas que recibirán 10 millones de pesos cada una para su fortalecimiento. El anuncio lo hizo la gobernadora durante la reunión con representantes culturales de municipios del Valle en la que se socializaron los programas y proyectos que se ejecutarán en el 2022. Les contamos un abrebocas del lanzamiento de nuestra convocatoria de estímulos. Además, les contamos lo importante que va a ser nuestro plan departamental de música y también lo que se va a iniciar con la fiesta de mi pueblo. Nos permite conocer cuál es la situación en materia de cultura que se está realizando en los diferentes municipios del departamento del Valle y además de eso nos permite poder tener ese intercambio y recibir ese apoyo desde la gobernación que es el de fortalecer todos los procesos culturales. Finalmente, la gobernadora Clara Duroldán invitó a los municipios a participar en la segunda versión del desfile de mi pueblo, que nuevamente se realizará durante la Feria de Cali. El mantenimiento periódico de los principales corredores del Valle del Cauca que adelanta el gobierno departamental avanza con la intervención del acceso al corregimiento de Borrero Ayerbe y la vía al Queremal, clave para el turismo en el municipio de Dagua. Estamos trabajando para que esta intervención que va a estar desde el kilómetro 22 prioritariamente hasta Borrero Ayerbe, que son cerca de 10 kilómetros y que se va a extender con mantenimiento rutinario hasta el sector del Cremal, nos permita que antes de la Semana Santa tengamos esta vía en mejores condiciones. La intervención que se realiza sobre este importante corredor mejorará los tiempos de desplazamiento de los habitantes de estos dos corregimientos y también potenciará la llegada de turistas durante la época de Semana Santa. Está quedando excelente. ¿Se ve que están levantando? Sí, están levantando todo el pavimento, el alfalto viejo, porque eso tiene más de 40 años de eso y pues yo creo que ahora sí va a quedar por ahí unos 40 años más todavía y yo creo que va a quedar buenísimo. Estamos aquí desde el kilómetro 22, vía Borrero Ayerbe y Cremal, en este mantenimiento vial que ha sido priorizado en el municipio de Dagua, en las rutas invencibles de la gobernación del valle, que le apuesta a la reactivación turística de nuestro municipio. Los trabajos de mantenimiento incluirán la recuperación de la capa de rodadura del tramo intervenido, además la demarcación de la vía por todo el corredor para garantizar la seguridad vial de los conductores que se movilizan por esta zona del Valle del Cauca. Bienvenidos a Florida Valle del Cauca, beneficiario a través de Plus Radio 96.3 FM, muy felices. Él es Pedro Nolasco, director de Plus Radio FM, una emisora comunitaria de Florida Valle que lleva más de dos décadas sirviendo a la gente. Es una emisora entregada a la comunidad, conociendo toda clase de actividades, educación, cultura, recreación, indígenas, campesinos, trabajamos con todos los grupos LGTBI. Postuló su proyecto a la convocatoria Valle del Municipios y resultó como beneficiario. De la mano de la gobernadora Clara Luz Roldán González, recibió micrófonos, televisores y sillas que mejorarán su trabajo de comunicación. Gracias al Fondo Valleín, a la doctora Clara Luz Roldán, por darle esa distinción a nuestra estación de radio Plus 96.3 FM, Florida. Como periodista y beneficiario aprovechó las entregas de esta convocatoria para hacer reportería y de paso compartir la alegría de quienes como él recibieron apoyos. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Doctor Atafur. Le saluda Valleín, la gobernación del Valle del Cauca, felicitándole. ¿A qué le correspondió a usted? ¿Qué ganó? Ay, no, mejor dicho, me acomodaron en el local de nuevo. Sí, ¿un local? Sí, me dieron sillas, me dieron mis suplementos con los que trabajo, me dieron las licuadoras. ¿Qué hace usted? Ay, yo vendo suplementos alimenticios. Suplementos, eso va a quedar súper delicioso, ¿no? Ah, mejor dicho, viajes a licuadoras en lo máximo. Junto a esta emisora comunitaria, fueron tres los beneficiarios del sector de las comunicaciones en Florida que recibieron beneficios de Valle del Municipios por parte de la gobernación, que invirtió más de 24 millones de pesos en incentivos para este sector. Hola, mi nombre es Nayi Llanos y me siento orgullosa de ser Vallecaucana por la alegría de nuestra gente, por la berraquera que todos tienen y también porque nuestro valle es invencible. Las costumbres, el patrimonio cultural es algo que nos identifica, que tenemos que resaltar todo el tiempo para que no se pierda todo lo que son nuestras zonas palenqueras, nuestros indígenas, porque en Jamundí hay muchos asentamientos afro y también indígenas, entonces es como muy chévere de allá. Y acá de Cali, creo que la cultura, los parques, las bibliotecas, los museos, me parece que son zonas muy lindas de acá. En el suroccidente colombiano, en medio de dos cordilleras, donde los ríos dejaron la montaña para darle vida y nombre a uno de los pocos paraísos en el mundo que se dan el lujo de hacer brillar la llanura, la sierra y el mar, con poemas hechos paisajes, que junto a los rayos del sol se tiñen con la dulzura de inmensos cañaduzales, en donde el viento le canta al horizonte con alegría y se borda una tierra de ensueño, un paraje donde nadie es extraño y siempre te reciben con una calurosa bienvenida, en donde vibra la música, la cultura y un sabor que cuando lo sientes se te queda para siempre, con lugares que solo se descifran conociéndolos y que sin ninguna duda te hacen vivir grandes experiencias recorriendo sus carreteras, calles, caminos, ríos y manglares. A este encantador lugar que hasta milagros hace, solo le falta algo y de seguro que lo podrás adivinar. En el valle que lo tiene todo, solo faltas vos. Gracias por seguir conectados con el valle, nos vemos en nuestra próxima emisión hoy a las 9 y 5 de la noche por nuestro canal regional Telepacífico. Feliz tarde para todos.